Cursos UDG Virtual. La constante actualización es referente de conocimiento, éxito y vigencia. Es por ello que en UDG Virtual ofrecemos cursos y diplomados en diferentes temáticas y modalidades, orientados al desarrollo profesional, actualización y cultura en general. Inicios mes de septiembre. Gestión de proyectos en centros comunitarios. Ambientes de aprendizaje virtuales. Motivación y autogestión del conocimiento. 1. Propiedad intelectual de educación a distancia. Plan de negocios. Diseño instruccional para modalidades mixtas y estrategias de promoción digital de los derechos humanos. Mayor información al 36169092 y educacióncontinua arroba udgvirtual.udg.mx www.udgvirtual.udg.mx Universidad de Guadalajara. Sistema de Universidad Virtual. Sistema de Universidad Virtual.